Bueno y un padre de familia y sus dos hijos acusados de integrar una banda de asaltantes fueron capturados por las fuerzas de seguridad en el municipio de Nuevo San Carlos, Retaluleu. En una vivienda situada en el sector La Flecha 1 del municipio de Nuevo San Carlos, Retaluleu, las fuerzas de seguridad lograron capturar a un padre y a sus dos hijos, sindicados de pertenecer a una banda de asaltantes que operan la zona. Las capturas se dan a raíz de las investigaciones de las autoridades y por ende se realizó un allanamiento en el inmueble de los tres sindicados. Estos fueron identificados como Santos Carmelino de León Maldonado de 49 años y sus dos hijos, Edwin Osvaldo de 25 y Douglas Gerardo de 20, ambos de apellido de León Tojo. En la vivienda se localizó un arma hechiza, cartuchos útiles calibre 12 milímetros y además de esto varios animales silvestres que están en peligro de extinción. Puedo mencionar armadillo, marihuana, iguanas y un tacuacín. Entonces ya con personal especialista del CONAP determinaron y documentaron los animales silvestres. Es un grupo de personas que en seguimiento de las otras diligencias que hemos llevado a cabo acá en el departamento, se indican de asaltar a los vehículos repartidores en el lugar, a los transeúntes, esperan en un lugar oscuro o andan solos. Entonces es un grupo que se ha indicado de esta situación. Las investigaciones de las autoridades detallan que los tres sujetos son responsables de asaltar a pilotos de camiones repartidores de productos varios, a cobradores y peatones. Dentro de la ley de aéreas protegidas es bien claro, donde dice que de 5 a 10 años de prisión y de 10 mil a 20 mil años de quetzales de multa. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín.